¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Que no reacciona! ¡Hoy veremos! ¡Ilusiones ópticas! ¡Like! ¡Escribe! A ver si alguno de estos maestros consigue sorprendernos o no Hmm, ¿este tío qué le pasa? ¿Pero qué tamaño es ese? ¡Dios! Esto sí que me ha dejado un poco como extrañado. Señor ¿Eh? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Que no he sentido nada! Me ha explotado la mente Un tío americano que va a batear en béisbol y... ¡Pah! 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 ¡Empezamos bien! ¡Qué locura es esta! ¡No entiendo nada! Estos son efectos especiales dignos de película, ¿eh? El cuerpo slime ¿Eh? ¡Lol! Ha cogido la luna del ordenador No me digas que ahora va a ponerla en el cielo. ¿Qué va a hacer? ¿La tiene en la mano? Esto es como cuando... ¡Tengo tu nariz! ¡Ja, ja! ¿Qué le hacen a los niños? ¡Eh, T! ¡Tengo tu nariz! Por cierto, he visto un ET gigante que venden en una tienda por aquí. Pero vale 500 euros. No estoy pensando en comprarlo. ¡O tal vez sí! ¡Ja, ja, ja! Depende de vosotros. 10.000 likes Me voy a arruinar. Vale. ¡Se prepara para hacer un triple con la luna y... ¡Pum! ¡Apaga el día y lo convierte en la noche! Eso está guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una persona! Me ha costado verlo, ¿eh? No sé vosotros, pero a mí me ha parecido bastante loco. ¡Ja, ja, ja! Habría que coger este maquillaje y ponerlo en un cuadro. Unas pequeñas manualidades. Muy bien. Este tío se aburre en clase. ¡Y se aburre mucho! Porque, madre mía, ¿qué narices es esto? ¿Qué? Ha hecho un dibujo que cuando estando piripi lo miras, ves otras dimensiones. No entiendo nada. ¿Un tatuaje de la Peach? ¿De la princesa de Mario? ¿Qué es un sticker tatuaje? Dios, me la ha colado, ¿eh? ¿A vosotros? ¡Mamma mía! Si me tuviera que hacer un tatuaje, no sé de qué sería. ¿De Pococho? ¡Pica, pica! Coméntame de qué personaje te harías tú un tatu. A ver si hay alguno que decís mucho. En plan, Spider-Man o Batman. Que vi la peli el otro día y muy chula. La del cine, la de Roberto Pattinson. Le he puesto nueve. ¡Segundo analista de cine! ¿Eh? ¿Qué narices es? ¿Están creando un arco iris con... ¿Con hilos? ¡Wow! Chulísimo, ¿eh? Me encantan estos colores. Me gusta. Es una obra de arte que tendría yo en el salón de mi casa. Tengo que empezar a coleccionar arte. Ya estoy en una edad. A los 18 ya hay que empezar a coleccionar obras artísticas. ¿A qué pasa? ¿Hormigas por la pared? ¿Qué es esto? ¿Hormiguitas haciendo un agujero? ¿Eh? ¿Son personas? Son personas. Que estando juntas crean un agujero en la pared. Es una metáfora. Me la acabo de inventar. Pero está guay, ¿eh? Un señor en su sof... Ahí había un señor, ¿verdad? O estoy viendo cosas. Rebobinemos. ¿Cuál es tu superpoder? Voy a transformar en un cojín. ¡Cogín, man! Me ha gustado. Like. ¡No, no, no! Ha estado bien. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno. Esto es mítico de filtro de TikTok, ¿no? Ahora, ¿qué pasará? En la tele habrá un mensaje. Un dibujo en la tele. Un Bart. No sé cómo lo han hecho, pero mola. ¡Eh! Un aspersor Bluetooth. Sale agua de la nada. A ver si nos enseñan cómo lo han hecho. Claro, es un green screen. Espera, que os lo enseño yo también. ¿Me veis? Ahora estoy donde yo quiera. Porque tengo un green screen de efectos especiales. ¡Woo! ¡En el espacio! Esta broma es lo mítico que hace todo el mundo, ¿no? Estoy en la playa, chavales. ¡Woo! Estoy solo en mi casa. No veo a nadie desde hace ocho días. Mi cumple es en cinco días. Felicítame. La soledad está afectando a Tequendo. Y bueno, ahí en pequeñitos se ve cómo lo han hecho. Que obviamente han recortado el trozo de la manguera. ¿Eh? Lo han recortado en efectos. Muy bien. ¡Uh! ¿Está dibujando en el suelo? Con una tiza en medio de la calle. Yo de pequeño he dibujado bastante con tizas. Me gustaba mucho. Va a hacer algo súper guapo, ya veréis. Lo que pasa es que esto da mucha pena porque luego desaparece. ¡Oh! ¡Lol! Ha aprovechado el agujero del suelo y ha hecho un dinosaurio. ¡Qué mono! Todo lo que sea arte callejero para hacer más bonitas las ciudades, me gusta. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Son belugas? Gigantes. ¡Dios! Yo en el escenográfico vi una beluga cuando era pequeño. Esta. No sé por qué me acordaré toda mi vida. Me impactó mucho. ¡Ay, miradla! Bueno, aquí da un poco de miedo. La recordaba más maja. Así mejor. Cuando no se le ven los dientes, mejor. Pues esto parece belugas, ¿no? Como pingüinos. ¿Qué es esto? Súper raro, ¿eh? Ay, son unas pantallas que te hacen ver un efecto 3D. Pues está súper bien hecho, ¿eh? Me gusta. ¡Uh! ¿Eh? ¿Dónde está su cara? ¿Dónde está su cara? ¿Dónde está su cara? Ah, su cara son los ojos blancos. Lo otro está pintado. ¡Oh! Vaya crack del maquillaje esta tía, ¿eh? Se ha pasado el maquillaje. El juego del maquillaje se lo ha pasado. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué va a beber usted? Hay que beber agüita, ¿eh? ¡Agua! Hay que ser sano y saludable. ¿Qué efecto más bien hecho? Me parece una copita y de repente coge el copón. Y se da un buen festín. ¡Mira esta escena! ¿Qué pasa este tío? ¿Quiere cortar el agua? ¿Cómo? Lo va a parar. Bueno, esto es fácil. Cortas el efecto. Dios, lo de poner la verde está guapo, ¿eh? Y haz... A ver, estos son efectos especiales. Pero queda muy chulo el efecto, ¿eh? Me gusta. Está currado, está currado. Esto es la forma de hacer efectos especiales de caretos en la época antigua. En vez de filtros, vasos. ¿Cómo hacer filtros caseros? Coge un vaso y pone fotos detrás. Así de fácil. Hazlo con todas sus fotos. Convierte la cara de tu madre y tu padre en un pepino. Es de día el anochecer y se hace de día. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡Ha subido el brillo! Oye, pues esto está bien. Esto se hace con el iPhone solo subiendo el brillo. Es fácil, ¿eh? Dios, parece ultra realista. Lo que no sé, ¿qué es esto? ¡Es un grifo! Dios, parece fotorrealista espectacular, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Se ha pintado como el fondo. ¡Es el hombre camaleón! ¡Súperpoder camaleónico! Tú ahora pasas por ahí y no lo ves. Te digo yo que a este tío no lo ves. ¿Eh? ¿Micro? Que no era un microondas. No me digas que es un pastel. ¿Cómo está tan bien hecho? ¿Eh? Fica que pasa. ¡Howards! Por ahí se va Howard. ¿Cómo? ¿Eh? Tiene una hermana gemela con la que hace magia. Me ha explotado la mente. No doy crédito. ¡Eh! Dios, los andamios de madera me dan un poco de cosa, ¿eh? No sé en vuestro país, pero en España son metálicos los andamios. Porque yo estuve en India y son de madera. Son así, que a mí me da miedo. Yo no sé cómo se sostienen, ¿eh? Yo ahí no me subiría. Dios, pero son como cañas de bambú. ¡Qué vértigo! Ah, que lo que está haciendo es pintar. No están construyendo, está pintando una pintura gigante. Un mural espectacular. Oye, me encanta, ¿eh? Todo lo que sea. Hacer más bonitas las ciudades y mejorar el paisaje urbano, me encanta. Haciendo como un efecto 3D. ¡Oh! Vaya pasada, tío. Esto es una pared. ¡Wow, tío! ¡Gi, gi, gi, gi! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Dios! Lo peor es que esto no es Photoshop. Es la tía que es así de flexible. ¿Está riendo? No. Vale, es Photoshop. ¡Dios! ¡Una barriga! Que parece la arena, tío. ¿Qué mezcla tan chula, eh? ¡Ah! Dios, ¿cuántos dientes tiene esta persona? Normalmente tenemos 32 dientes. Aquí hay 10.000. Es el Joker. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Este es un dibujo de esos rápidos, ¿no? Ahora pasará súper rápido. ¿Cómo se llama? Un flipbook. ¡Oh! Está haciendo un baile de Fornite. ¡Qué bueno! Mola, mola. Pero esto, tío, cuesta tanto tiempo. Dios, qué guapo, eh. Es que esto cuesta horas y horas de hacer, eh. Solo tienes que echarle horas y horas. Pero lo puedes hacer manual. Más fotogramas. Venga, rápido, rápido. Es que al verlo rápido... ¡Dios! He sido toda su vida, eh. El paso de su vida entero. ¿Qué son donetes? Anillos que parecen donetes. Dice que esto es fácil y lo puedes hacer en tu casa. Bueno, yo esto no sé qué es. No sé cómo voy a hacerlo en casa. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Y no para de moverse nunca? Mola, eh. Mola. ¿Qué? He visto una silla. Luego he visto un zapato. Luego he visto la silla en el banco. Y luego he visto que es una silla humana con zapatos. ¡Oh! ¡Oh! Esto lo vimos en otro vídeo de que hicimos de ilusiones ópticas. Os lo dejaré en la descripción. Esta chica hace cosas magníficas. ¿Eh? ¿Qué se supone que es esto? Me ha costado verlo, eh. Estaba fijándome en la ropa yo. ¿Qué le pasa a la ropa? Y es que es una vaca. Me ha costado, eh. ¿Vosotros lo habéis visto rápido? ¡Ah! ¿Qué es esto? El gato demoníaco. Estos dientecitos, tío. Y estos colmillos. Yo ahora soy team perro, eh. Voy a pillarme un perrito un día de estos. Y este monedero que se te come el dinero. ¡Oh! Mira, han hecho un sostén con unas botellas de Sprite. Oye, pues está original, eh. ¿Eh? ¿Esto? ¿Cómo? Pensaba que era un papel que estaba delante. Y es una ilusión óptica espectacular. No me lo puedo creer. Me han engañado terriblemente. Han jugado con mi mente como han querido. ¿Nos parecía que había aquí como un papel? No lo supero, eh. Es que no lo supero. O sea, estoy... Estoy... Chicos, un like por esta ilusión, eh. ¡Mamma mía! Esta ilusión quiere que te suscribas también. ¡Oh! ¿Ah? Un control 2DCD. ¿Ves? Está haciendo un... ¡Oh! Creo que sí que es lo que va a hacer. Un hologramador. ¡Oh! Esto no puede ser real. Que alguien lo pruebe, por favor, y que me lo diga. ¿Cómo puede ser que puedas hacer hologramas con 4 trozos de plástico? La gente es muy creativa. ¡Eh! ¿Este tío qué hace? ¡Ah! Va a hacer una foto de larga exposición. Y ahora parecerá que ha hecho un dibujo en el aire con... ¡Luces! ¡Qué chulo, tío! ¿Hay que tener un arte para dibujar sin ver lo que estás dibujando? Voy a probar yo a hacer una cara sin mirar. A ver. Ojos, ojo, nariz, boca, cabeza, orejas y pelo. ¿Igual esto? ¿Si haces así? ¿Igual esto cuela, no? En un museo de arte moderno. Me lo compran por 10.000 dólares. Oye, este bastante bien, ¿eh? Igual tengo que ser artista. ¡Te quedan de expor en el moma! Igualito. ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué guay, ¿no? La uñojo. El ojuña. ¿Eh? ¿Cómo lo han hecho? ¿Con celo? La silla, alfombra, tú. Como ya no vuela la alfombra de Aladín, pues hay que darle un uso, ¿no? ¡Oh! ¡Dios! Parece una calavera en el pelo, ¿eh? ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Dios! Me ha asustado y todo. ¡Oh! Muévasse de ahí, que le va a chafar el gigante. ¡Oh! Esto es como una crítica de la sociedad, ¿no? Que te metas la basura en tu boca. Pero es una metáfora. Pensadla vosotros mismos. En este canal se viene a pensar y aprender. ¡Oh! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Un grafite que se mueve? No entiendo nada. Está guapísimo. Oye. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué daño, tío! Está súper bien hecho, ¿eh? El puñetazo más grande de la historia. Ni Hulk te ahueva así la cara. Las caras así no se ahuevan. O sí. Prefiero no averiguarlo. Papel de plástico para envolver cebollas. ¡Dios! ¿Se ha envuelto la cara? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ha quedado súper realista, tío. Esto hay que probarlo, ¿eh? ¡Cara congelata! ¡Está leído la mente y sé que este video te va a encantar! ¡Corre, clic ahí, ves a verlo! Y deja 5.000 likes si quieres que hagamos otro de estos de ilusiones ópticas locas. ¡Ah! Suscríbete, por favor, que estoy muy solo y es mi cumple en 5 días. Gracias, será tu regalo. Felicidades, te quedo. Gracias, adiós. ¡Ah! ¡Ah!